Y en otras informaciones, el Antras continúa siendo un tema de preocupación para muchas personas. En este mismo sentido, el senador Bautista Rojas, del partido Fuerza del Pueblo, llamó a la población a no alarmarse ante el anuncio de supuesta llegada de Antras, procedente de Haití. Se trata de una zoonosis, una enfermedad que no se transmite de persona a persona, a menos que no hayan soluciones de continuidad. Pero creo que ha hecho bien el gobierno, sobre todo en darle la rectoría del tema al Ministerio de Salud. Y que, aparte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura debe jugar el papel fundamental. Tratándose de una zoonosis que afortunadamente no está confirmado, los rumores de Haití. Se trata de una ingesta de carne descompuesta. Murieron unas cuatro personas y no se ha confirmado que sea antra. Por lo que quiero aprovechar la oportunidad para que no se vea esta alerta, que es correcta, como una amenaza real, pero sí a la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura, que ponga los controles del lugar con los animales que tienen pozuñas, como la vaca, los chivos, los ovejos y otros animales que portan la enfermedad. Y que es correcto que se controle el traspaso de estos animales de Haití a República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.